¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM Zona 3. Hoy vamos a conocer un desarrollo tecnológico importante y sobre todo bastante novedoso que ha despertado la curiosidad de muchos, sobre todo los que son amantes de la música. Yo creo que son los que más se han interesado en este tipo de desarrollos. Y recibo con mucho gusto a Enrique Samet. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. La verdad, muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. Y Marco Casillas. ¿Cómo te va, Marco? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, ellos son parte de Eufonia. Es un desarrollo tecnológico. Se trata de unos audífonos que están innovando en esta área precisamente porque están cambiando este paradigma. No es tener ahí las bocinas en el oído, sino están trabajando con otra manera de estar transmitiendo el sonido, las vibraciones. ¿Por qué no nos cuentan acerca de Eufonia, cómo comenzó y de qué se trata, ¿no? Así es. Este proyecto comienza hace aproximadamente ya casi dos años. Estábamos todavía todos los miembros del equipo como estudiantes. ¿Ya egresaron ahorita? Ya estamos egresados casi todos. Bueno, ya todos estamos egresados, pues. Ya estamos en este punto, pero todo comenzó cuando estábamos en una materia en la cual nos obligaron, nos forzaron a hacer un equipo multidisciplinario y pues ahí fue donde nos conocimos nosotros cuatro. Empezamos con este proyecto. Comenzamos con esta necesidad de hacer un wearable. Ese era el objetivo de la materia. Y lo empezamos a desarrollar y empezamos a buscar lo típico de los wearables, que son estas pulseritas, pulseras que toman control, bueno, toman nota del ritmo cardíaco y de varias cosas. Pero por ahí vimos que era un mercado un poco más competido y empezamos a buscar una necesidad un poquito más extraña, un poquito más escondida. Y es cuando empezamos a notar que los audífonos de hoy en día, primero son estorbosos para dormir. Eso era, de ahí fue donde nació la idea. Luego empezamos a preguntar a las personas y vimos que tienen esta desventaja de que son muy estorbosos. Para alguien que va en la calle, alguien que va en la bici, esto es muy peligroso incluso. Por la cuestión de que pueden tener un accidente. Ahorita ya hay muchas ciclovías, hay muchas formas de abrir espacios para los ciclistas, pero ellos tienen todavía esta desventaja de no poder usar los audífonos o si los usan tienen este riesgo. Porque obstruye el canal auditivo, ¿no? Ese es el principal riesgo y además los cables, bueno, a menos de que sean inalámbricos tipo Bluetooth, pero de todas maneras los cables también implican un riesgo por el movimiento, etcétera, ¿no? Sí, así es. Son muy enredosos. Nos comentaban los usuarios ciclistas que pueden incluso, pues se les enredan los cables en la bicicleta y se pueden romper o ellos mismos se pueden caer, se pueden distraer. Y esta cuestión de tapar los oídos es lo que es muy incómodo o es una desventaja muy grande para muchísimas personas. Exacto. A partir de ahí a ustedes se les ocurre innovar y estar lanzando algún dispositivo que rompiera estas barreras, ¿no? Estas limitaciones. Claro, ahí es donde nos damos cuenta del potencial que podría tener una solución que no está siendo atendida. Esta problemática no está siendo atendida de muchas maneras anteriormente y es por eso que vemos que aquí es donde el impacto que podría tener un tipo de solución tecnológica para esto. Y se les ocurre entonces el lanzar una diadema, unos audífonos, una manera pues de estar escuchando la música sin estar obstruyendo el canal auditivo o estar tapando completamente el oído. ¿A quién se le ocurrió? ¿Salió después de una lluvia de ideas, de alguna reunión? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que una vez que teníamos bien identificado el problema, eso es muy importante, teniendo bien identificado el problema y nuestro mercado meta, nos pusimos a explorar cuáles eran las condiciones actuales, el estado del arte de la tecnología y nos encontramos con esto, con la tecnología de transmisión de sonido por transducción ósea. Es decir, en vez de emitir sonido, nuestro dispositivo emite vibraciones y esas vibraciones viajan por la cabeza del usuario hasta su oído interno sin obstruir el canal auditivo. Es decir, es como si la música estuviera dentro de ti. Es como escuchar música de fondo mientras puedes hacer tus actividades, digamos, ir en bicicleta, correr, incluso puedes manejar y recibir llamadas porque también funciona como manos libres. Claro, esa es otra de las ventajas, ¿no? Que te permite el estar recibiendo las llamadas, tener esa interacción. Obviamente, pues tendrá sus limitaciones en cuanto a batería, etcétera, y que seguramente ya están trabajando en esto, pero de entrada suena pues algo bastante atractivo, como les decía, quizás en algunos casos hasta necesario, ¿no? O sea, algo que es indispensable para poder estar recibiendo algunas instrucciones, etcétera, y estar también escuchando lo que hay alrededor. Sí, de hecho, algo muy importante que me encantaría mencionar, cuando fuimos a validar esta problemática, nos vimos con nuestros early adopters, que son los ciclistas, y nos dimos cuenta de que el 80% de nuestra validación, el 80% les encanta escuchar música mientras ruedan, incluso algunos nos decían que la música les daba energía, y que era algo necesario mientras andaban en la bicicleta. Y entonces, de este porcentaje, nos damos cuenta de que más del 90% tenían problemas serios con los audífonos. Y estos problemas eran, como menciona mi socio, desde problemas con los cables, hasta problemas con el sudor, hasta problemas con la misma audición. Pero el problema más grave, el problema más grave era el aislamiento, el aislamiento que los audífonos les producen, que al final del día, pues, hasta les puede ocasionar un accidente, ¿no? Claro, es precisamente, digo, el motivo por el que se recomienda que no los utilicen. Pero bueno, con el desarrollo que ustedes están teniendo, pues, todo esto se ve superado. De hecho, me parece que Marco nos trajo por aquí el prototipo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, este, los traigo aquí en una caja, un poquito, pues, de cartón. Este, aquí, pues, te podemos mostrar así la electrónica que hemos desarrollado. Este, podemos, este, ahorita en un corte, porque te lo pruebes para que le platiques a los que nos están escuchando qué tal. Yo les puedo platicar cómo se escucha esto, pero pues también sería muy interesante que tú les dijeras qué es lo que sientes como experiencia, que es algo que también queremos compartirles, la experiencia de tener la música dentro de tu cabeza. Fíjate, es algo que hace, le estaba comentando ahorita aquí a Enrique, le estaba diciendo que hace algún tiempo, platicando con el doctor Daniel Smith, me comentó así de manera muy breve, que estaban trabajando, un grupo en el TEC, estaba trabajando en un desarrollo de esta naturaleza, y a mí me llamó bastante la atención. Entonces, desde ese momento, y he seguido por ahí el desarrollo de la tecnología, sí he querido probarlos. Entonces, ahorita, pues como no, con mucho gusto lo vamos a estar probando, vamos a ver esta experiencia que se siente, y bueno, pues ya se la estaremos también transmitiendo a nuestros amigos del auditorio. Creo que es momento de hacer una pausa, así que bueno, les recomendamos seguir en sintonía, y también enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, que es FibraOptica915. Regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en FibraOptica, estamos hablando hoy precisamente de eufonia, esta diadema, unos audífonos que nos permiten el tener los oídos prácticamente libres, destapados, para poder estar escuchando lo que hay a nuestro alrededor, y también estar disfrutando de la música. Y en este caso estoy platicando tanto con Enrique Zamed, como con Marcos Casillas, parte de este equipo que ha desarrollado esta tecnología para este dispositivo, y me gustaría saber en qué etapa va, creo que ya pasaron algunos de los pasos importantes para desarrollar el producto, quisiera saber en qué etapa va, y bueno, qué es lo que sigue. Claro, estamos ahorita desarrollando un nuevo diseño, esto lo hemos visto debido a validaciones que hemos tenido de nuestros prototipos actuales con clientes, hemos ido a vendos como Campus Party, In Monterrey, hemos, después de estas experiencias, hemos visto que deberíamos de usar un diseño que vaya detrás de las orejas, es decir, el hueso que va a tener contacto con las vibraciones va a estar detrás de las orejas, y esto ha demostrado que es una experiencia mucho más nítida y mucho más clara a la hora de escuchar música. Entonces estamos trabajando en esto para que esto sea un diseño padrísimo, y que tenga un diseño ergonómico, muy funcional, y que pueda darle satisfacción a todas las personas que lo utilicen, que sea algo muy ligero y que, y que bueno, pues que cumplas estas expectativas de una nueva experiencia auditiva. Claro, ¿Hay actualmente algún sitio web o alguna red social donde tengan el avance, toda la documentación también de cómo han ido sacando prototipos y mejorando en cada una de las etapas? ¿Se puede revisar? Claro que sí, nos encantaría invitarlos a nuestras redes sociales, arroba eufonia, hq, eufonia con ph, hq, en Facebook y en Twitter, también en nuestra página, www.eufonia.co, ahí también pueden ver el desarrollo de nuestro producto, registrarse también para recibir más información. Perfecto, sí, supongo que ya ahorita con lo que estamos platicando, a mucha gente le llama la atención y quiere ver de qué se trata, ¿no? Cómo, cómo luce exactamente el prototipo. Aquí yo lo puedo ver, es una diadema, color negro, todavía tiene por ahí algunos cables conectados. ¿Esta es la última versión? Sí. La más reciente, esta, ¿verdad? Sí. Esta es el prototipo estético, lo puedes ver, es una diadema, la cual, si te la pruebas, va como si fuera, es como la cámara de los Walkman, no sé si recuerdes cómo eran, así hacia la nuca, permítame. Sí. Se lo está colocando, ah, ok, va entonces en la frente y lo demás, la parte de la circunferencia, va en la nuca, ¿cierto? Así es, este fue el diseño sobre el que hemos trabajado en los últimos meses, y ese es el diseño que se va a cambiar, como puedes ver, el contacto que se hace es en las sienes, sin embargo, nosotros queremos que el contacto, obviamente con un cambio de diseño, sea en las, en el hueso de atrás del oído, aquí es un contacto mucho más cercano con el oído interno, y eso puede producir una mejor experiencia de audio. El peso que tiene actualmente, es el que va a tener ya al final, es algo parecido, muy ligero, ¿no? Sí, es la idea que va a ser muy ligero, sí va a ser muy parecido al que tienes en tus manos, tiene que ser muy ligero, y nos lo han dicho, y nosotros queremos que así sea, por la cuestión de, si tienes muchas actividades, si eres un ciclista, o, o estás en movimiento, básicamente, el tener algo pesado en tu cabeza, te va a estorbar, y te lo vas a terminar por quitar. Oigan, y seguramente también les han preguntado, acerca de, de si la tecnología, esta vibración daña de alguna manera el oído, o tiene alguna afectación en la salud. Sí, esa, esa es una muy buena pregunta, de hecho, yo creo que me imagino que es lo que algunas personas lo ven y dicen, pero, ¿qué pasa, no? ¿Me va a afectar a mi salud? Claro, no, a comparación de, a comparación de los audífonos tradicionales, nuestro producto, Tessio, no, no produce, no produce ningún daño al usuario, ni por las vibraciones que, que, que se están causando, al contrario, es mucho más, es mucho más benéfico usar unos audífonos con esta tecnología, que usar los audífonos tradicionales, que en el mediano o largo plazo pueden, pueden producirle pérdida de, de audición al, al usuario. De hecho, de hecho, es muy importante también mencionar que uno de los retos que hemos tenido, es esta, es esta, de alguna forma, la educación a nuestros clientes, porque es una tecnología que no es conocida, y vienen muchas preguntas desde eso, me va a hacer daño, hasta alguna vez, alguna persona, me preguntó, oye, y si me va a dejar pensar, y bueno, la verdad es que, si nos va a dejar pensar, nos va a dejar, eh, estar atentos al entorno también, y posiblemente nos va a salvar la vida, ¿no? Claro, bueno, me imagino que por las vibraciones, ¿no? eh, quizás, este, creen que, pues eso va a afectar las neuronas, o, o alguna actividad en el cerebro, eh, pero bueno, ya ustedes supongo que lo comprobaron, y han realizado los estudios necesarios, para descartar todas estas lesiones, que pueda tener, sí, de hecho, incluso hemos consultado a especialistas, en, en la materia, o torrinolingólogos, para, para asegurarnos, que en realidad, no, no le vamos a producir un daño, daño a nuestros usuarios, eh, bueno, eh, además de eso, hubo algunas otras preocupaciones, que les manifestaran, además de eso, no, bueno, alguna, alguna preocupación, que, que, que nos decían, es por la forma, por la naturaleza del producto, es que si se iba a caer, entonces, eso nos, nos viene a representar, también un reto de, de diseño industrial, en el que, por supuesto, estamos trabajando, para que sea muy cómodo, ligero, pero también, la forma se adapta, al, al, a la cabeza del usuario, para que no se le caiga, aunque vaya en la bicicleta, corriendo, o en sus actividades diarias. Que sea seguro, ¿no? Y, nos decían también, la parte del sudor, eh, o el agua, no sé si está lloviendo, tiene alguna, alguna, implicación, para que tenga un buen desempeño. Sí, de hecho, el, el producto, esa, esa, a prueba de agua, es decir, digamos, lluvia, sudor, no se puede sumergir, pero, pero es, esa prueba de, de las condiciones del ambiente, y del sudor del usuario. Y, en cuanto a la, la autonomía, eh, ¿cuánto podemos estar escuchando, por cuánto tiempo podríamos estar disfrutando, de, de, de la música, por ejemplo, o estar hablando, eh, por teléfono, ¿cuánto tiempo le calculan ustedes? En este, en este primer producto, tenemos una autonomía de seis horas. Seis horas, que podría irse empleando, conforme vaya desarrollando también, la tecnología. Sí, de hecho, ya, ya con, ya, digamos, en la, en la segunda versión, pues, ya estamos, estamos trabajando para que el diseño sea mucho más eficiente, y permita al usuario, pues, ahora sí, que más autonomía, ya, ya con otras cuestiones muy, muy buenas del dispositivo. ¿Cómo se va a cargar? ¿De qué manera se, se puede estar recargando? Lo vamos a cargar con, con, tal cual, con un cargador de micro USB, micro USB, sí, cualquier cargador de, de celular, que va a estar incluido ahí en la, en el, en la caja, lo vamos a poder cargar desde la computadora, desde el carro, desde, desde cualquier conexión USB. ok, y, bueno, también, eh, otra de las preguntas que quería hacerles, eh, en cuanto, a la batería, eh, eh, puedo, ser que tenga mayor duración dependiendo del, del volumen, o sea, se puede regular la vibración, puedo subirle al volumen, como lo hago, eh, normalmente con, con los otros audífonos. Claro, el concepto es, eh, prácticamente el mismo, eh, obviamente, como cualquier dispositivo, si le subes más volumen, requiere más potencia. Entonces, sí, sí vas a tener mayor consumo de batería, pero, sí, o sea, esto es muy intuitivo, es el uso de este producto, es como cualquier otro, vamos a decirlo, como cualquier otro audífono, en cuanto a subirle volumen. El, el, el dispositivo también está pensado para que pueda estar actuando como un manos libres, es decir, va a tener un, un micrófono. Sí, claro, el, el dispositivo ya está planeado, para que tenga un micrófono integrado, no es, no es como uno de diadema, como el que hemos visto en, en productos similares, sino que ya viene integrado, uno no lo ve, pero ahí está. Entonces, uno puede estar hablando, como si estuviera hablando al aire, pero, el micrófono sí está recibiendo la, la, la voz del, del usuario, y si le llega a la otra persona. Entonces, la función de manos libres, sí es posible, sí se aplica aquí. La conectividad está pensada por Bluetooth, con el último, la última versión, Bluetooth 4, tengo entendido. Esta versión, no está optimizada, en cuanto al consumo de energía, este es el, esta es una versión un poco anterior, pero, ya con, pero está cumpliendo, con las características, que estamos proponiendo. Obviamente, como lo mencionaba mi socio, vamos a, en la siguiente versión del producto, vamos a, trabajar en la, entre otras cosas, en, en usar la última versión de Bluetooth, y vamos a utilizar, en la cuestión de, del consumo de energía, y en añadir muchísimas funciones, que va, que puede tener este, este producto, y hacerlo mucho más, que un simple audífono, es lo que también queríamos comentar, que bueno que, que tocamos ese tema. Ahorita, este producto, representa un audífono, que, inalámbrico, y digamos, con manos libres, y hasta ahí, podría llegar el concepto, pero nosotros, si queremos llegar a, hacer más que audífonos, tenemos muchos estudios en ingeniería, entonces, queremos llegar más allá, y es por eso, que queremos, hacer, que esto pueda tener, aplicaciones médicas, aplicaciones con beacons, compatibilidad, con realidad aumentada, realidad virtual, o sea, todo lo que pueda ser compatible, en cuanto a tecnología, queremos dárselo, a estos audífonos. ¿Qué les parece, si en el siguiente bloque, nos platiquen, acerca de todas esas aplicaciones, y el potencial que tiene de desarrollo? Perfecto. Nos vamos a la pausa, seguimos conversando con Enrique Zamed, y Marco Casillas, acerca de, pues este desarrollo, y les recordamos también, la manera de estar en contacto, con el programa, Fibra Óptica, 91.5, nuestra cuenta en Twitter. Ya estamos de vuelta con ustedes, aquí en Fibra Óptica, seguimos conversando con Enrique Zamed, y Marco Casillas, parte de Eufonia, y nos están hablando de Tesio, que es precisamente, el dispositivo, que ya tuve la oportunidad de probar, y la verdad, se escucha bastante bien, lo probé en dos puntos, el primero fue aquí en la 100, no tuve así como esa sensación, tan clara de la música, se escucha bastante bien, porque te deja también escuchar alrededor, no es tan invasivo, pero realmente, cuando lo coloqué, en la parte del oído, en la parte trasera, como la base del cráneo, más o menos, ahí es donde, yo pude percibir, una mayor, un mayor rango de frecuencias, se siente la música, más rico, y más fuerte, incluso, es algo que ustedes también experimentaron, Marco, sí, este, eso es lo que hemos experimentado nosotros, desde el primer momento, que estábamos haciendo nuestras primeras pruebas, nos gustaba este punto, simplemente, que era un poco más difícil, era un reto ponerlo, hacer una diadema, que tuviera contacto con este punto, pero eso es un reto, que estamos asumiendo en este momento, porque hemos visto, que sí vale mucho la pena, la sensación que produce, cuando el audífono, tiene contacto con este, con este punto, si es el, lo puedes, lo mencionas como más fuerte, como que más rico, si es como, como que entra más fácil, yo, yo, yo lo, yo lo definiría así, como, como que ya, ya está en tu cabeza, no lo sientes ni siquiera invasivo. Exactamente, no se siente invasivo, y esa es la gran diferencia, a estar utilizando los, los audífonos tradicionales, y sobre todo estos pequeños, ¿no?, que se insertan en el canal auditivo, ahí es más invasivo, totalmente, te empieza a aislar de los sonidos del exterior, y en este caso no, se siente la presencia de la música, pero sigues escuchando alrededor, entonces, creo que esa es la, la gran ventaja, ¿no? Sí, es lo que estamos, es, es lo, lo que nos ha sorprendido mucho, pues, y, hemos buscado productos de la competencia, y ninguno ha desarrollado algo que tenga esta, esta experiencia auditiva, y es por eso que nosotros vemos que eso es una, un valor diferenciador para nosotros, el hecho de estar provocando este tipo de experiencia, utilizando este tipo de diseño. Exacto, y tiene, bueno, también otras aplicaciones, sobre todo cuando se combina, como lo decías en el bloque pasado, con otras tecnologías que hay actualmente, o que están a punto de, de, de despegar, no están a punto de reventar completamente, ¿qué es lo que tienen pensado con Tecio? ¿Cómo lo van a ir integrando con otras tecnologías? Bueno, el, ahí cabe mencionar primero, al, el antecedente de los Google Glasses, ellos comenzaron a utilizar este tipo de tecnología, en, pero, los Google Glasses desaparecieron, yo creo que volvieron al laboratorio, o, o siguieron desarrollándolo, y ya, eso no tuvo mucho eco. Nosotros hemos visto, para, eh, empresas del tipo de realidad aumentada, realidad virtual, en eventos nos hemos acercado a platicar, ellos se muestran muy interesados, por ese, por ese tipo de tecnología, porque, esta cuestión, de hacer realidad un videojuego, eso es en cuestión visual, pero, ¿qué pasa cuando uno utiliza audífonos, que son invasivos, y, y a fin de cuentas, es algo que se está metiendo sonido, de cierta, de cierta manera artificial, la experiencia uno, de cierta forma, sigue detectando que, que viene de un audífono, entonces, nosotros hemos, pensado, que esta cuestión del, del audífono, que va atrás del oído, y que el sonido entra mucho más fácil, puede ayudar a que, esta experiencia de estar dentro de un videojuego, de un videojuego, estar inmerso en una, en un campo de batalla, no sé, en cualquier tipo de situación, que nos, que nos dé un videojuego, puede ser mucho más realista, y mucho más, y puede darle mucho, muchísimo valor agregado, a esta experiencia. Entonces, ahí puede haber también un área de desarrollo importantísima, ¿no? Digo, sobre todo, por cómo ha ido creciendo la industria del videojuego, y actualmente, está valorada en miles de millones de dólares. Claro, hemos hablado con, el director de, de creatividad, de eSport, Mario Valle, me parece si es el puesto, si no, pues, pero su nombre es Mario Valle, espero no, no haberle cambiado el nombre del puesto, y si era lo que comentábamos, que la industria de los videojuegos, está muy prometedora, muy, muchas cosas, y, y da muchísimas ventajas, al, al que las utiliza, más que, un videojuego, te puede ayudar a la cuestión de, de aumentar tu, tu coordinación, te puede ayudar a activar ciertas zonas del cerebro, entonces, este tipo de industria, sí, tiene muchísimas ventajas. Exacto, la educación, quizás también sea una de ellas, ¿no? Que, se puede estar desarrollando el dispositivo, precisamente, para tener, en las aulas, o en cuestiones educativas, el auxilio de, de algunas instrucciones, no sé, digo, hay, hay ustedes, seguramente, son los expertos, tienen, ese conocimiento, donde, van a poder insertar el dispositivo, en estas áreas que se requiere, ¿qué más han pensado? Por ejemplo, ya nos dijiste, realidad aumentada, realidad virtual, ¿qué más se podría estar relacionando? Cuestiones médicas también. Sí, de hecho, ahí, estaría muy bien, que mi socio biomédico, Jorge, estuviera aquí, te podría decir, muchísimas ideas, en cuanto a este tema, la idea, es que, nosotros hemos visto, que este tipo de tecnología, básicamente, llega, hace llegar la transmisión, a la cóclea, que es lo que, transmite el sonido, al, al cerebro, como tal, el, ahorita, en este momento, hay muchos implantes cocleares, esto es la tecnología, pero son invasivos, esto consiste, te ponen algo dentro del, del oído interno, tal cual, y con eso, le ayudan a las personas, con deficiencias, a escuchar, nosotros, hemos observado, por, pues, con experimentación, que, para ciertos tipos, de debilidad auditiva, causadas principalmente, por alguna, por algún bloqueo, en el canal auditivo, este tipo de audífonos, puede ayudar, a que se escuche, a escuchar igual de bien, la música, hay personas que, por subirle mucho el volumen, a los audífonos convencionales, han incluso perdido, la audición, o sea, el, si es cierto lo que dicen, uno, pasan los años, y a la hora de, seguir escuchando mucho el volumen, muy alto, llega un punto, en el que el oído, empieza a bajar su capacidad, y es entonces, cuando hemos visto, que este tipo de audífonos, como no te están gritando, directamente en el tímpano, y digamos, pasan por el hueso, y tienen estas, características diferentes, le ayudan a estas, ayudan para este tipo, de debilidades, también incluso, por supuesto, entonces, tiene, pues, muchas aplicaciones, y un gran potencial, de desarrollo, que seguramente, bueno, pues, ustedes lo van a aprovechar, ¿no? Claro, ahora sí que, con el, con el tiempo, queremos darle, muchísimas aplicaciones, a esto, y que, siga avanzando, este es el primer paso, que queremos con el tesio. Exacto, y bueno, también, tienen la oportunidad, la gente, de, de apoyarlos, porque están en una etapa, me estaba platicando, antes de entrar al aire, Enrique, nos comentaba, acerca de, de la siguiente etapa, ¿no? donde van a estar, captando fondos, para estar desarrollando, el dispositivo, cuéntanos, acerca de, de esta etapa, que van a entrar. Claro que sí, en octubre, vamos a lanzar una campaña, en la plataforma, Indiegogo, de crowdfunding, en donde, van a poder ya, van a poder ya, comprar el producto, en preventa, y ya, con eso, nosotros vamos a, a terminar los, 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 los últimos detalles, de desarrollo, que la verdad es que, ya va muy avanzado, y en el, y en el primer, en el primer semestre, del siguiente año, lo vamos a estar entregando. Perfecto, ¿cuál es la meta? La meta, bueno, la meta recaudar en este crowdfunding, es de 80 mil dólares, lo cual, hemos estado trabajando muy duro, en cuestiones de diseño, publicidad, y todo esto, para que, para que sí lo, sí lo podamos cumplir. Oigan, ustedes estuvieron, digo, han estado pues, en diferentes, expos, y diferentes lugares, donde, donde se habla de tecnología, y, seguramente, pues la gente, les ha dado alguna retroalimentación, acerca de, de Tecio, que, les ha dicho, y, si esto que les dicen, los ha alentado también, como para, pues, seguir adelante, porque me imagino, que han encontrado obstáculos, han enfrentado algunos retos, como los que nos estaba comentando, ahorita Marco, ¿qué les dicen, o qué, significa para ustedes, el, el tener este contacto directo, con, con la gente? Yo creo que el contacto directo, con la gente, es algo que, nos ha, nos ha impulsado mucho, la verdad, ver la, ver la reacción de la gente, que al principio, está extrañada, porque les decimos, que le vamos a, a pasar vibraciones, a través de, de su cráneo, primero los asusta, pero ya que usan el producto, la verdad es que, las reacciones, regularmente, son, son muy buenas, son, la gente se sorprende, dice, no, me encanta, escuchar la música, como si viniera de dentro de mi cabeza, entonces, todas esas cuestiones, han sido muy importantes, también al validar con el mercado, con nuestro mercado de early adopters, nos hemos dado cuenta, de que si le estamos solucionando un problema, y eso nos da, y eso nos da, eso nos impulsa, ¿no? con el desarrollo de este producto, porque, al final de cuentas, si, si podemos hacer, si podemos hacer, que un ciclista, pueda escuchar al camión, que, que lo va a atropellar, y pueda hacer algo, entonces, ya estamos salvando una vida, y entonces, todo esto empieza, empieza a valer la pena, exacto, como empresa, como empresa, uno de los retos que, uno de los mayores retos, que hemos tenido, es el, el, el ser de, de nueva generación, es decir, en México, todavía nos falta esta parte de, de, de apoyar al emprendimiento, y todo, tanto a los consumidores, como a las empresas, entonces, si, son, son, son estos obstáculos, que hemos ido, que hemos ido llevando, pero al final del día, nos damos cuenta, de que todo vale la pena, por, por un buen fin, como ya lo hemos explicado. Muy bien, ¿qué les parece, si nos vamos a una pausa, y seguimos conversando, ya en el último segmento del programa, les recordamos también, a nuestros amigos del auditorio, la cuenta de Twitter, que tenemos para recibir, su retroalimentación, fibra óptica, 91.5, regresamos. Bien, ya estamos de regreso, con ustedes aquí, en fibra óptica, y estamos llegando, al último segmento del programa, seguimos conversando, con Enrique Zamed, y Marco Casillas, de Eufonia, les repetimos, como, como es, la compañía, Eufonia, es con PH, y, N, I, o sea, al final, Eufonia, y, el dispositivo, se llama Tesio, es T, S, S, E, O, por si lo, lo quieren buscar por ahí, en, en internet, y también, en, en sus, redes sociales, que, me gustaría que la repitiera nuevamente, Enrique, por favor. Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, Eufonia HQ, y en Facebook, también nos pueden encontrar, como Eufonia HQ, además, pueden consultar nuestro sitio web, www.eufonia.co, y que últimamente, han captado también, la atención de la prensa, aquí en nuestro país, han estado, pues, bastante solicitados, ¿no? Porque, como que despertó mucha inquietud, el dispositivo, Tesio, y, bueno, pues, vemos que, también, esto es bastante positivo, para el desarrollo de un producto, o sobre todo, también, para elevarle la moral, a otros desarrolladores, ver que alguien, lo está logrando, está triunfando, está dando pasos importantes, y eso, yo creo que también impulsa, a otros jóvenes, ¿no? Sí, la verdad es que, nos ha ayudado bastante, el tener esa difusión, y la verdad, estamos, estamos muy contentos, claro, nos genera un compromiso, también, para, para hacer un producto, todavía mejor, yo creo que, todo esto, no hubiera sido posible, con, sin la ayuda de, de muchos, de muchos, muchos agentes, que, que nos han hecho llegar hasta aquí, por ejemplo, en el tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, de, donde somos todos, todos nosotros, hemos tenido, un muy buen apoyo, de parte del CD, del Centro de Diseño Electrónico, la verdad es que, nos han, nos han apoyado bastante, y ahora colaboramos, muy activamente, con la, con la empresa Plug Design, también, que, que son, son muy buenos, también, en, en diseño industrial, y, ahorita, pues, con ellos, es con los que, con los que estamos haciendo, la magia, de TESIO. Muy bien, pues, así es, ¿no? El trabajo en conjunto, y qué bueno que también, pues, estas instituciones, estén apoyando, bastante, la creatividad, el talento, de, de los jóvenes, sobre todo, también, ¿sabes qué me gusta? Que se están, pues, uniendo diferentes disciplinas, ¿no? para lograr un objetivo, un producto final, y eso, también, es algo que, que antes no se veía, o por lo menos, se veía ya en otras etapas, ya egresando, etcétera, y yo, yo siento que si le están, eh, ganando tiempo al tiempo, haciéndolo, mientras están estudiando, es una, muy buena idea, ¿no? Sí, la verdad, bueno, yo creo que, más que una muy buena idea, es, es, es una de las mejores ideas, que, que puede hacer a la hora de emprender, porque, la realidad de las cosas, es que uno no lo puede hacer todo, uno no lo puede hacer todo, entonces, eh, por ejemplo, pues uno, uno en la parte de negocios, aunque sepas todo de negocios, pues necesitas, ahora sí, alguien que, que te diga cómo ver las tuercas, ¿no? Y todo, todo eso de la, de las cuestiones tecnológicas, pero sí, un, yo creo que los mejores emprendimientos, son los que se van a generar, con la, con la interacción, con la sinergia de, de diferentes disciplinas. Así es, Marco, ¿quieres comentar algo? Sí, pues muy de acuerdo con lo que dice, Enrique, sí, esta cuestión de, de tener varios puntos de vista, así nos ayuda, obviamente es difícil, el, de repente, esta cuestión de coinciliar, tantos puntos de vista, pero eso, logra una conclusión, mucho más enriquecedora, el, yo había, yo en lo personal, me ha tocado ver equipos, y proyectos que se quieren hacer de, de solamente ingenieros, y, y uno lo ve y dice, pues sí, sí pueden desarrollar un producto, me, me ha pasado a mí también, pero pues siempre hace falta, esta cuestión de los negocios, esta cuestión de ver desde otro punto de vista, y, para llegar a, todo, todo esto para llevar a un producto final, a un producto para el mercado. Así es, eh, y bueno, como parte de, de llevar ese producto al mercado, pues está este crowdfunding, lo que nos estaban comentando, me gustaría que nuevamente, eh, nos, nos dijeran, de qué manera participar, y, los planes que tienen a futuro, no sé si nos pueden revelar un poquito, así, de lo que, de lo que están planeando, eh, sobre todo, en el desarrollo de otros productos, de otros dispositivos, a ver, qué nos pueden comentar. Claro que sí, bueno, eh, como, como ya lo mencionamos, lanzaremos una preventa en octubre, en la plataforma Indiegogo, Indiegogo, en, ahí, igual, pueden encontrar información en, en nuestros sitios oficiales, eh, y bueno, en el, en el, en el largo plazo, Eufonia es una, es una compañía que va a desarrollar diversas soluciones, basándonos en, en la tecnología de transducción ósea, es decir, desde, desde audífonos, hasta aplicaciones médicas, ya sea para sordera, para, para terapias, por la, por la naturaleza, por la vibración, digamos, algo para, para gamers, pero siguiendo el enfoque en el sonido, es muy padre que, que esa tecnología nos permite, que, casi cualquier superficie se, se pueda convertir en un, en un dispositivo de audio, ¿no? Digamos, con un transductor de buen tamaño, podríamos ponerlo en contacto con una ventana, y ya estaríamos escuchando, una muy buena música. La ventana se convierte en una bocina gigante, como tal. Sí, claro. Bien, esa es buena, buena idea, y este, ojalá que, pues, tengamos la oportunidad de, de estar disfrutando estos dispositivos, ya en el corto plazo. Eh, nos decías que, para los que estén apoyando en IndieGo, el siguiente semestre, o sea, en 2017, el primer semestre o el segundo, ya lo podemos tener. Durante el, durante el primer semestre, ya, ya vamos a empezar las entregas de la preventa, y ya también para el, para el primer, para el segundo semestre, ya pensamos tener el producto posicionado en tiendas especializadas. Correcto. Oye, pues, les agradezco mucho que hayan venido aquí al programa a platicar con el auditorio, que, que nos estén informando de todo lo que están desarrollando. Eh, como les digo, realmente es un orgullo ver este tipo de, de desarrollos, y, bueno, ver estos equipos tan integrados, eh, a mí, la verdad, me llena de, de bastante satisfacción, y, eh, les deseo lo mejor, ¿no? Mucho éxito con, con los dispositivos, ojalá que tengan la oportunidad también de, de venir luego, que, ya esté también a la venta al público, o que vayan a hacer algún otro dispositivo, algún otro, eh, dispositivo relacionado con, con el, el tema, eh, nos gustaría tenerlo aquí, también, probarlo, ¿no? Y comentarlo aquí con el auditorio. Claro, eh, pues sí, nos encantaría traerles el producto terminado para que lo puedan probar. Eh, pues bueno, pues ya despidiéndonos, pues si quisiera, es despedirnos y mandar saludos y agradecer al apoyo que hemos recibido por parte del TEC de Monterrey, la incubadora de empresas, también del TEC Lean, la carrera de, de Mecatrónica también nos ha apoyado en su momento, el, el centro de diseño electrónico, y, por ahí todas y muchas otras personas, por mi parte de la, de la parte de ingeniería, eh, me gustaría, pues también mandarles saludos a todas estas personas. A los asesores, ¿no? También, a todos los asesores, a toda la gente que les estuvo apoyando. En Retos a Popan también, este, estamos en esta aceleradora y sí, nos, eh, nos está, nos han estado apoyando mucho en muchísimas cuestiones para sacar este producto al, al, al mercado, y, pues también, si nos, si nos encantaría, pues mandarle saludos y, y pues, eh, pues aquí estamos, echándole los kilos para que esto ya salga pronto. Muy bien, pues, les agradezco, Enrique Samet, Marco Casillas, de Eufonia, eh, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras comentar, Enrique? No, solamente mandar, mandar un saludo a todo el auditorio, e invitar, e invitarlos, como ya mencionamos, a nuestras, a nuestras redes sociales, y que pasen un bonito día. Gracias, y bueno, pues con eso llegamos al final del programa, les invitamos a seguir aquí en el 91.5 FM, Zona 3, con la tercera emisión de Zona 3 Noticias, el próximo lunes, en punto de las 5 de la tarde, estaremos de nuevo con ustedes, para estar hablando de videojuegos, y de otros temas relacionados con tecnología. Pásenla bien. Adiós. ¡Gracias! Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Que sean las autoridades correspondientes las que determinen supuestas relaciones de Sergio N. con políticos, pide gobernador de Jalisco. Piden apoyo para familias de víctimas de Tanuato.